Es importante tener dinero para que un negocio avance rápido, es muy importante tener una idea muy clara de lo que quiere hacer, pero sobre todo lo importante es transmitir entusiasmo, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis, tú estás pasando por un mal momento, tienes una situación complicada, muy complicada y obviamente tienes además una idea y por ejemplo quieres ir a un banco, quieres hablar con una persona para que te preste dinero para poder hacerlo, no es lo mismo llegar a un banco y decir, tengo una idea magnífica, impresionante, ¿vale? O sea, esa forma de transmitir algo no puedes transmitirlo, o sea, si tú sin embargo estás delante de una persona y tú esa fuerza interior la estás transmitiendo hacia afuera, tienes muchas posibilidades de convencer, yo lo digo incluso con mis propios clientes, cuando un cliente entra por la puerta y ese día estoy esplendorosamente maravilloso, le vendo traje, corbata, camisa, yo para mí el entusiasmo es la clave fundamental, pero entusiasmo interior y exterior, ¿de acuerdo? O sea, que es muy importante sentirlo y además transmitirlo. Gracias. Gracias.